Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sombré y le quise hablar, le pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, que aún abriga en mis labios, el sabor de tu boca, cada niña que pasa, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como aquel verano, eh, 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 eh Ni aquel viejo café, ni aquel pásaro herido, que pillaste en tus manos, ni tu voz ni tus pasos, se alejaran de mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, de que nunca más. Que otra vez será.